La Universidad Tecnológica Tula Tepeji recibió del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales la cédula que los acredita como entidad certificadora y evaluadora de estándares de competencia profesional. Leo Dan Portés, rector de dicha casa de estudios, expuso para cápsulas informativas su entusiasmo por el progreso educativo de la región. En términos generales los beneficiamos todos y en términos particulares son las personas. La certificación implicaría que pudiéramos formar de mejor manera al capital humano, desde como personas o bien desde la parte técnica o tecnológica en la cual ellos se han formado. Estamos obligados a ser una universidad de vanguardia en muchos asuntos, por varias situaciones. Tenemos una encomienda al señor gobernador a través del Plan Estatal de Desarrollo, por lo tanto deberíamos estar soportando, deberíamos estar dándole fortalecimiento a esos procesos de desarrollo. La formación de cuadros, más profesionales cada vez y el desarrollo tecnológico, la innovación y por supuesto la investigación.